Y, pues, marica, si yo entro, tú no esperas porque no me dejan entrar a la hora. ¿Y si me dejan entrar? A la hora no lo dejan, pero a la hora sí. Ok, ya estamos listos. ¿Que les probemos? Ole, pero le he hecho como poquitico, ¿no? Sí, poquitame. No, 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 no. ¿Vamos, ya vamos? Buenos días, profe. Hola, profe. Hola, profe. Hola, profe. Hola, profe. Hola. Hola, Juanesan. Hola. Hola, Juanesan. Hola. Hola, Miguel. There are so few students. Where are the rest of the people? Where are the rest of the students? Don't you know? Maybe they didn't receive the message. Buenos dias, profe. Hello, graphing. Gracias a Dios. I'm going to go. Thank you. I'm here. Profe, se me dañó en la cama, voy a intentar arreglarla. Bueno, no hay problema. Perdón, ¿qué estudiante estaba conectado desde iPhone 11? María Paz, profe. María Paz, profe. No quiero María Paz. Profe, me tocó el celular porque mi computadora está ocupada. Ok, no hay problema. No problem. Ok, ready. Welcome and good afternoon for everyone. So right now we are going to open our books, but our reader book. Reader book, the small book, not the bigger one. Not the biggest one, but the little one, the little book, little book. Not the bigger, the biggest, no, the smaller, the smaller. Yep, the smaller book. Go to find... El libro pequeño? Yes. The big book and the little book. And open it in page number 34. 33 and 34, transportation, then and now. And open it in page number 34. And open it in the page 34. 34. 34. We are going to make our reading. We are going to make our reading. Tell me. Del libro chiquito. Exacto. El libro de lecturas del pequeño. Lo vamos a abrir en la página 34. Y van a encontrar una imagen como esta. Sí, señorita, ese es. Sí, señor Juan Esteban, ese es, ese es, y esa es la página. Pero para chiquitos grandes. El chiquito. El chiquito. Vamos a hacer una lectura. ¿Listo? ¿Ya tienen su librito ahí? ¿Tienes sus libros pequeños? Ok. So, vamos a empezar con la lectura. Vamos a empezar con la lectura. Ok. Empecemos con el reading de esta historia que nos van a contar acá. Bueno. Bueno, voy a empezar yo y después ustedes me ayudan con la lectura, ¿vale? Ancient people didn't have cars. Ancient people didn't have cars, so they used to drive cariots. The Mesopotamians who lived in modern-day Iraq invented cariots about 5,000 years ago. The cariots was a small cariots used on a flat land. It helped 3 people and horses pulled it. Soldiers used to drive cariots because they could travel to battlefields quickly. The largest cariots battle happened in Syria in 1219 BCE. Their soldiers used over 5,000 cariots. So, what do you think is a cariots? ¿Qué creen que es un cariots? Cariots. Es un caro. Es una cebolla. Es una... Carruaje. Muy bien. Un carruaje. Cariots significa carruaje. ¿Listo? Carruaje. ¿Qué entendieron aquí más de... ¿Qué fue lo que entendieron aquí de este parro? ¿Qué es lo que más entendieron? ¿No? ¿De qué se trató? No, que se accidentaron. ¿Accident? No, ancient significa antiguo. ¿Eso era antiguo? Antiguas personas. En 5 años. Hace 5 años. Los soldados se transportaban en 5,000 años. En 5 años se manejaban carros. ¿Dónde? Manejando carros. Carro. Yo creo que los soldados se transportaban en un carruaje. Muy bien, muy bien. Y no había carros. Muy bien. Entonces, ancient people significa las personas de antes, antiguamente, no tenían, pasado simple, no tenían carros. Así que ellos solían manejar, ahora sí la palabra, carruajes. Carro. Un momento, por favor. Bien. De Mesopotamians, los Mesopotamias fueron una civilización de hace mucho, 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 mucho tiempo. Long time ago. Long time ago in the past. Mucho tiempo en el pasado. Who lived in modern day Iraq invented carriers about 5,000 years ago. Quienes vivían en la moderna Iraq inventaron los, ¿qué era carruajes? Carruajes. Hace 5,000. Hace 5,000. No 5, sino 5,000 años. El carruaje era un carrito pequeño, usado en una tierra plana. ¿Listo? Así como se ve en la imagen. Mantenía o sostenía a tres personas y los caballos, ¿qué significa pulerit? ¿Qué pueden interpretar? ¿Los caballos qué? ¿Se pucaban pulidos? No. Los caballos, este pul se parece a pulir. Es pulir, pero no, se parece a pulir, pero no es pulir, sino jalar. Entonces los caballos los... Jalar. Los jalaban. Los jalaban. Soldiers used to drive carriers. ¿Quiénes solían usarlo? Los soldados. Muy bien, soldados solían usar o solían manejar los carruajes because they could travel battlefields quickly, porque ellos podían viajar a las battlefields. ¿Qué significa battlefields? A todas partes. ¿A todas partes? Armados. A todas partes. ¿Qué significa battle? Batallas. 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 Para los que han jugado jueguitos como Battlefields. Ah, batallas grandes. Exacto. Entonces, battlefields son campos de batalla rápidamente. The largest carrier battle happened in Syria in 1219. La más grande batalla de carritos, de carruajes, sucedió en Siria en 1299. Antes de Cristo. Eso significa antes de Cristo. There, soldiers used over 5,000 carriers. Allí los soldados usaron cerca de 5,000 carruajes. Listo. ¿Quién me quiere ayudar por acá a leer? A leer esta parte. ¿Valentina? Listo, Valentina. ¿En inglés? Sí, en inglés. Vamos haciéndolo por partes para que otra persona también lea. Let's desert. The deserts of the midday as a northern Africa are scorching. In the past, it was impossible to travel across town without camels. People started using camels about 5,000 years ago. Muy bien. Very good. Dejemos así. Vamos a dejar a otra persona. ¿Alguien más? Profe, yo, profe, yo. Dale, dale, dale. ¿Qué dijo Joey primeras? Ana María, puede ser. No, Joey. They used to... No dice, profe, primeras. Vas tú, entonces, ahorita. ¿Listo? They were... Which former, they chose... They... Animals... So... Tell me... They... They... They were... So... y 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 no dejar entrar estas personas a que interrumpen ¿listo? entonces por favor cuando vayan a entrar entren con el nombre del estudiante Listo, entonces vamos acá, entonces Scorching Abrazador in the past, en el pasado it was impossible to travel ya saben que impossible es imposible viajar era imposible viajar across then a través de ellos sin camels ¿qué significa camels? camellos muy bien, camellos camellos people started using camels la gente empezó a usar camellos no me he podido escuchar perdón ¿quién no me he podido escuchar? Juan José Rodríguez Juan José eh mira mira los problemas de pronto queda ya mira a ver si hay problemas ahí en tu audio escríbeme por el chat si no me puedes escuchar yo no te puedo escuchar espera un momentito con José Rodríguez un momentito un momentito un momentito listo ok listo entonces la gente usaba camellos cerca de 5000 años atrás they used to travel with camels because these animals could carry podían llevar heavy loads ¿qué significa heavy loads? ¿qué podemos interpretar? muy bien entonces ellos podían usar cargas pesadas they were faster than carts ellos eran ¿qué? faster than carts que los carros que los carritos faster ¿qué significa faster? ¿alguien ha visto la película Fast and Furious? rápido 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 entonces ellos eran más rápidos que los carritos and they could walk ay perdón ellos podían caminar almost anywhere almost anywhere o sea casi por todos lados amazingly perdón el audio y el audio y no se escucha bien se escucha interferencia listo ya era la hora sorprendentemente los camellos pueden ir 8 days without water ¿qué significa 8 days without water? pueden tener 8 días en agua en agua estar 8 días sin 8 días sin agua sin agua sin agua ¿listo? pueden durar 8 días sin agua sin agua and even more even more without food y incluso más sin sin comer nada muy bien sin comida very good vamos a pasar a la siguiente página otras dos personas Proxe yo ya leí todo esto dale creo que si sabes que los caminos pueden oler el agua Profe espera un momentito va Mari y Pablo espera un momentito no te escuchas bien no te escuchas bien no te escuchas bien listo ahora sí nosotros es que cuando estamos en el colegio quedamos en la en el primero y nos pasamos nos pasamos miles miles de páginas hartas ¿verdad? sí ah no quedamos acá porque este tema este tema va con la con el tema que estamos viendo que es pasado simple ¿listo? por eso nos saltamos algunas páginas ¿alguien ahora sí quería leer? yo quiero leer Profe dale Profe si no salimos volvemos a entrar aunque falta mucho no no hay problema bueno Profe listo empieza por favor x x x x 然後 s x x x x x They were built for long voyage, so they would sit to stay close to the land. We were at about 600 years ago, Portuguese spread and broke chips. Bien, María Paz, se han mejorado mucho. Vamos a dejar a otra persona por acá, a leer por acá donde dice New Portuguese. Dale, empieza. ¿Juan Pablo? New Portuguese, sí, profe. Listo, dale. New Portuguese. This cheap square burger and had three or four must test help more people and supplies to test all good long owners because of this. Deep explorers, discoverers, America, America, and other territories. Oh, very good. Well done, well done, Juan Pablo. Muy bien, bien hecho. Ok, vamos a leer otra vez y voy a leer rapidito para que escuchen un poco la pronunciación. ¿Listo? Profe, profe. Profe, profe. Apague el micrófono mientras ando. Profe, profe, profe. Profe. Dime, Samuel. ¿Samuel? No, 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 no. Bueno, listo. Entonces voy a leer la pronunciación, ¿vale? Profe, hay una niña que es www.com. Sí, no, no, no sé quién es. Es Lauren. Es Lauren. ¿Ah, Lauren? Es Lauren. ¿Quién se nombra a mí, Lauren? Lauren. Yo no sé por qué se ponen así. Sí, tú crees que si cambien los nombres es para uno identificarlos. Es con Ivana. No sean, para que no vayan a entrar extra. ¿Listo? Bueno, listo, entremos. Vamos, 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 por favor. Before the 1400s, ships were small and usually just had two mosques. They weren't built for long voyages, so they used to sail close to land. However, about 600 years ago, Portuguese explorers improved ships. New Portuguese ships were bigger and had three or four mats. They helped more people and supplies, so they could go on long journeys. Because of these ships explorers, discover America and other territories. Ahora sí vamos a hacer el proceso de comprensión lectora. Antes de 1400s, ships, ¿qué significará ships? Ships were small and usually. Miran los chips. This is a chip. ¿Qué es un chip? Chips. ¿Qué significa un chip? ¿Qué son los chips? ¿Papa? ¿Barco? Con S significa barco. Con C significa papas. Pero chips son barcos, ¿listo? Porque en la imagen aparece un barco, no una papa. ¿Vale? Es un barco chiquito, profe. Listo. Entonces, los barcos eran... Pero es una papa de barco. Pequeños. And usually just had two masts. Y usualmente solo tenían dos mástiles. They weren't built for long voyages. No fueron construidos para travesías muy largas. Profeo, la pregunta, ¿qué son mástiles? El mástil es lo que tiene acá lo que cubre la vela, lo que tiene la vela, ¿sí? Lo que tiene la vela. ¿Dónde quieren el mástil? El mástil es... Voy a presentar un mástil. Mira, si ustedes pueden ver acá el barco, el mástil es la cosita larga, grande, en donde van las velas, ¿sí? Y en donde van las banderitas arriba. Antes los barcos pequeños solo tenían dos mástiles. Pero los barcos grandes empezaron a tener de a tres, cuatro y hasta cinco mástiles. El mástil es el palo que sostiene la vela. Entonces, miren. Listo. Entonces. Ok, ya lo vi, Maripaz. Listo. Bien, sigamos acá. Decía. Ellos no fueron construidos para largos viajes, así que ellos solían navegar close to land. Close to land. O sea, cerca a la... ¿A la qué? A la costa, a la orilla, a la tierra. However, about 600 years ago, Portuguese explorers improved ships. Los exploradores portugueses, hace 600 años, mejoraron los barcos. New Portuguese ships were bigger and had three or four mats. Lo que les decía. Los nuevos barcos portugueses eran... ¿Qué? Bigger. ¿Qué significa? Más que. Más grandes. Y tenían tres o cuatro mats. ¿Qué era mats? Mats. Mástiles. Ellos tenían más gente y suplementos. So they could go on long journey. Así que podían ir en largos viajes. Profesor, una pregunta. Dime. Ahorita... ¿Podemos... ¿Alguno leer este? ¿Esta página? Sí, ahorita. Ahorita miramos a ver. Listo. Because of these ships, ya que estos barcos, explorers, discover America. ¿Qué significa? These explorers discover America. ¿Qué significa eso? Iban a explorar América. Iban a explorar América. Y la descubrieron, discovered. La descubrieron, descubrieron América. Y otros, territories, territorios. Territorios. Muy bien. Bueno, vamos a leer esa parte. ¿No que salimos y volvemos a ingresar? Que no. Todavía no terminamos. Todavía no terminamos. Listo. Dice, the first trains. ¿Alguien que quiera leer esa parte? Yo, profe. Yo, profe. Yo, profe. Yo quiero. Yo quiero. Yo quiero, profe. Yo quiero. María Paula. María Paula. María Paula. No, profe, Juan Pablo. Yo quiero yo, Silvana. No, María Paula. Entonces, ella le dio a María y Fonseca también. Bueno, ya yo había dicho que María Paula porque ella ya me había dicho desde ese rato. Entonces, empecemos por acá donde dice, the first. The first rounds were smashed, wanted, cans, quince, wells. Were warfare, who said, pull, they, a long time, built a, um, about, about, ¿Cómo se dice doscientos? Two hundred. Two hundred. Just go. Ya no se va a atar el micrófono a la boca. Profe. Strange. No, profe. No se va a atar el micrófono. Eso es una pregunta. ¿Por qué te adelantaste una parte? Creo que te saltaste en renglón. Vuelve a leer desde acá y para hasta donde dice farther. ¿Listo? Dice en Jean, let's climb movers faster and farther. Muy bien, buen trabajo María Paula. Good job. Dale. Yo quiero, profe. Yo quiero. Espera, espera, espera. ¿Quién me había dicho yo? Silvana. Yo quiero, profe. Silvana, profe. Yo quiero. Yo quiero, profe. Listo, bueno, listo. Aquí hay harto texto para que vuelva. Sigamos leyendo las próximas clases, no hay problema. Entonces, dale Silvana y entonces la próxima va otra persona. ¿Listo? The first. ¿En qué parte? Acá, la mitad. The first. The first time trip covers. Ten. Probe, está mal el internet. ¿Usted me oye? Yo sí te oigo. Todos están boxados. Ten miles. Mi casa se cayó en árbol. Vamos a ir donde dice ten miles. Ten. Donde dice diez en inglés. Ten. Ok. Ya. Ten miles. And two words. Everyone's trains. Estilled to elect power. Now some go over. 200. Ahí los números. ¿Qué pasa con los números? 200. Ah. 240. A estudiar los números. 240. Kilómetros. Por. Oh. A train. In. Sank. Con travel. Over 43. Kilómetros. Incluso. Seven. Minutes. Ok. Good job, Silvana. Vamos ahora a leer esto rápidamente y a traducir. The first trains were small wooden cars with wheels. Horses used to pull them along tracks. But about 200 years ago, trains in England started to use the steam engine. This engine let them move faster and further. The first train to recover about 10 miles and took two hours. Eventually, trains switched to electric power. Now, some go over 240 kilometers per hour. A train in Shanghai can travel over 43 kilometers in just seven minutes. Los primeros trains, ¿qué significan? What is the meaning of train? Tren, ¿no? Los primeros trenes fueron small wooden cars, pequeños carros de madera con ruedas. Horses used to pull them, ¿los caballos solían qué? ¿Qué era pull? Empujar. Muy bien, empujarlo o jalarlo. Jalarlos sobre las vías. Pero cerca de hace 200 años, los trenes en Inglaterra empezaron a usar un sistema de motor. Este motor, este motor, let them move faster, este motor los dejaba mover más rápido y más lejos. El primer viaje en tren fue hace 10, perdón, cubría cerca de 10 millas y tomaba cerca de dos horas. Actualmente, los trenes se manejan a base del poder eléctrico. Ahora, algunos van a cerca de 200 kilómetros por hora. Acerca de 200 kilómetros por hora. Un tren en Shanghai puede viajar cerca de 43 kilómetros en solo siete minutos. Listo, ahora sí, vamos a dejar por aquí lo que alcanzamos a leer. Isabela López, si está por ahí. ¿Te traigo la palabra? Mira que mi mamá me compró un tablero para todas las materias, para escribir las cosas, lo que tengo de tarea, pero... Ok, Isabelita, ¿está por ahí? Sí, señor. Listo, lee por acá, por favor, desde German. Herman, escribir por acá, por favor, drive más a bicicleta, a 200, ya está aquí. Interesting, ¿intercepta, profes? Interesting. Profes, escucha entrecortado. No se escucha lo que dice Isabela López. Hola, Isabela. Hagan silencio. Hagan silencio un momentito, Isabela, para establecer contacto con Isabela. Isabela, lee aquí donde dice His Bike, pero entonces, si puedes, acerca un poco más el micrófono, ¿vale? Y habla un poquito más de loco. Ahora sí. Hasta la mitad. Tres wheels. Listo. Ok, ¿otra persona que quiera hacerlo acá? ¿Se puede repetir? Dale. Una persona que no haya pasado. Una persona que no haya pasado. ¿Miguel? ¿Miguel está diciendo que sí? Ah, bueno, listo. Entonces, cuando hay... ¿En el modo? Sí. A small. A small one on the front and two large ones on the back. These bikes have seats and pills. Around one hundred. Esto se lee de dos en dos. ¿Listo? La fecha se lee de dos en dos. 18-85. En inglés. 18. 18-5. 18-5. 18-85. 18-5. Yo came to study in the modern bicycle which has been popular ever since. Muy bien. Bueno, voy a leerle una vez en inglés para... Perdón, en español para dejar toda esta parte del texto leo. El libertón alemán, Karl von Dreis, hizo una bicicleta hace cerca de 200 años. Interesantemente, el interés de esta bicicleta es que no tenía pedales o silla. Me imagino que es una de estas. O esta. Esta de acá. People used to push it. La gente solía empujarla caminando. Señora. Más tarde. Sí, tengo hambre. Más tarde, las bicicletas... Ya casi vamos a terminar. Más tarde, las bicicletas tenían una gran rueda frontal. Una gran rueda frontal y una pequeña en la parte de atrás. ¿Listo? Bueno, yo creo que vamos a dejar hasta acá ya que se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo y ya muchos tienen hambre, ¿vale? Entonces, nos vemos el próximo lunes en clase. ¿Listo? Profesor, solamente hay ocho participantes y yo ya almorcé. Ok, so... Let's say goodbye. Goodbye for everyone. Por lo que estoy enferma, solamente comí un poquito. Bueno, nos despedimos ahora sí. Bye, bye. ¿Pero qué pasó? Dios mío, que me sacó de la clase. Me apareció una cosa blanca. No me dejo acertar. Lucas, estabas interrumpiendo la clase con un grito.